¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí obviamente estoy en Guitarras Custom porque este es un estuche nuevo gracias a mis amigos de Mono, pero adentro hay algo interesante. Entonces aquí está Carlitos de Guitarras Custom, aquí que es básicamente el luthier que siempre me ayuda, que ustedes han visto. Entonces, pues bueno Carlitos, vamos a abrir qué hay aquí. ¿Listo? Entonces, aquí vamos. Antes que nada, si ustedes viven aquí en Bogotá o están en Colombia, quieren mandar a calibrar octavar, hacerle mantenimiento a cualquiera de sus guitarras, sea taylor, sea acústica, eléctrica, lo que sea, aquí en Guitarras Custom lo pueden hacer. Y bueno, aquí les voy a traer la nueva belleza que nos va a estar acompañando. Así que aquí vamos. Listo, aquí la tenemos. Y bueno, aunque este estuche no es de abrir hacia allá, si no es más de abrir de forma vertical. Pero vean, 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 vean solo ese brazo, amigos. Vean la nueva bebé que nos va a estar acompañando. Y sí, es la grandiosa tele de Mateus Azardo. Estamos hablando de un señor guitarrón, tremenda guitarra que nos va a estar acompañando en el canal. Carlitos, cuéntanos un poquito, un poquito de ella. Bueno, esta es la Sur Mateus Azardo. Chéveri esta parte de acá atrás, bueno, parte de la placa. Miren, el brazo viene con Bear Eyes, que es este tipo de como ojitos que tiene la madera. Entonces, pues eso es un detalle que es súper bonito que entra esta guitarra. Esta guitarra es tipo tele, obviamente viene con los pick-ups. Esos pick-ups son Signature, que los consiguen también aquí en Guitarras Custom. Es muy cómoda, viene con un radio, este es 12, si no estoy mal. Es compuesto. Es compuesto, entonces este es 9-12. Obviamente clavijas de seguridad, como ven en la parte superior. Es firmada por Mateus Azardo. Y bueno, vamos a hacerle el trabajo de calibración a esta guitarra. Ah, miren, es súper chévere, viene con esta parte de acá. Entonces, generalmente cuando viene con Saros compartidos, pues uno no puede octavar muy exacto. Pero este viene con un tornillo aquí en medio, que le permite a uno darle movilidad. Como en este caso está un lado más hacia abajo y el otro más hacia arriba. Entonces, digamos que eso ayuda muchísimo. Bueno, ahí mismo se ajusta la entonación. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar con esos Saros compartidos. Es una guitarra increíble, suena muy bien también. Y pues vamos a hacerle entonces el setup completo. Y bueno amigos, vamos a hacerle obviamente este mantenimiento a esta Sur. Uf, siempre fue un sueño tener una tele también Sur. Y bueno, y más que esta Signature de Mateus Azardo. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con Sur lo pueden conseguir aquí en Guitarras Custom también. Porque son distribuidores directos de la marca. Y listo, obviamente las cuerdas que vamos a usar. En este caso vamos a usar Elixir. Aquí mis amigos de Guitarras Custom son distribuidores de Elixir. Vamos a poner 1046, que es lo que casi siempre me encanta en todas mis guitarras. Y en este caso, pues bueno, mis amigos de aquí te van a poner estas cuerdas a esta tele. Elixir, que es una de las cuerdas que nosotros vendemos, viene con varios recubrimientos. Este recubrimiento es OptiWeb y tiene unas características especiales. Y es que el recubrimiento se siente más natural. Es decir, cuando yo toco la cuerda se siente menos el recubrimiento que en otros modelos como las NanoWeb. Entonces, esta guitarra, larga duración, cuerdas de larga duración, buen tono, siempre full recomendadas. Listo, entonces, ahora sí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, Carlitos? Ya le hicimos como un diagnóstico previo, midiéndole el Thrust Rod, midiéndole la acción. Y pues digamos que es una guitarra que viene con un muy buen ajuste. Entonces, simplemente vamos a desmontar cuerdas, hacer limpieza y hacerle pequeños ajustes en el Thrust Rod. Y un poquito en la acción para también ajustarla a como a Sebas le gusta tenerla. Súper, listo. O sea, resumidamente, resulta que ya se le hizo un leve diagnóstico. La guitarra viene muy bien. Simplemente se van a hacer unos muy pequeños ajustes. Y entre ellos, cambiarle de cuerdas a un buen ajuste y listo. Para este video, tuve que traer a mi acompañante, véanlo allá. Juicioso, véanlo como mira. Papi, juicioso. Ahí quieto. Muy bien. Véanlo. Él se llama Simba. Y ahí se queda juiciosito. Bueno, entonces vamos a hacerle todo el tema de limpieza. Nosotros usamos uno de los limpiadores, que es el Guitar One, que es para este tipo de terminados, que es gloss. Por el tipo de pintura que tiene esta guitarra, pues necesitamos tener un trapo especializado para eso. Tenemos este o este, que pues obviamente nos va a ayudar a que no se raye la pintura. Estas pinturas negras y por el tipo de pintura, pues es más fácil que se raye. Otras cosas importantes de esta guitarra, todas las guitarras surtieren con el sistema de reducción de ruido patentado por ellos. Entonces, pues esta guitarra también lo trae. Pickups Mateus Asato, como ya les mencioné. Signature. Rosted Maple Virais, como los miramos ahorita. Cuerpo en Swam Ash. Entonces, es una guitarra con puente también Wilkinson. Compensación aquí de los aros. Clavijas de seguridad. Una guitarra que viene, pues digamos que en construcción, viene muy muy bien. Tables de acero, trastes de acero inoxidable. Una guitarra muy linda. Miren este binding. Y pues obviamente todo el terminados, todo el hardware es en dorado. Entonces, miren inclusive aquí, donde se introducen las cuerdas. Dorado, dorado, dorado y clavijas doradas. Súper. Entonces, no, pues es un guitarrón. Si estuve averiguando, cuerpos Swam Ash, realmente las tele, la gran mayoría, así vienen. O sea, lo ideal de las tele es que sea el cuerpo Swam Ash. También el brazo, una configuración muy particular o muy común, más bien, de las tele, es que el brazo sea en Maple. En este caso tenemos un Roasted Maple. Pero lo típico en las tele es cuerpo en Swam Ash, brazo en Maple. O sea, eso es como lo típico. Como a comparación de las struts. Las struts, lo común es que el cuerpo sea en Alder y el brazo sea en Rosewood, en la parte de adelante. Entonces, obviamente eso da, dan sonoridades, características diferentes de la guitarra. Entonces, en este caso se puede decir que es como una tele en su madera, muy clásica. Sin embargo, pues obviamente en temas de acabados, de micrófonos y todo esto, ya es un tema más moderno, ¿sí? Y pues también customizado. Realmente estuve probando los micrófonos. Entonces, son totalmente diferentes. Me gustó bastante y no se preocupen que luego les voy a mostrar cómo suena. Entonces, bueno, aquí vamos. Listo, ya vamos a hacer la instalación de cuerdas. Estas vienen con Locking Tuners. Entonces, pues, no vamos a darle todo el entorchado que generalmente se le da a los modelos que no vienen con Locking Tuners. Templamos aquí que no nos quede espacio porque a veces se traban en la parte de atrás de la guitarra y que ya cuando ya esté templadita, un puntico lo sacamos y hacemos, cerramos el Locking Tuners. Así hacemos con todas las cuerdas y después le damos la afinación. Ya le hicimos la instalación. La instalación de las cuerdas y le ajustamos el Trot Rod a la medida que debe estar. Y vamos a hacer todo el tema aquí de la acción. Entonces, necesitamos que los Saros tengan la curvatura que requiere esta guitarra. Esta guitarra es el compuesto, tiene 9 y va cambiando hasta llegar aquí a 12. Entonces, cuando son guitarras compuestas, la idea es que la curvatura sea a la que queda más cerca al Headstock. Entonces, en este caso sería 9. Entonces, sobre ese 9 es que vamos a ajustar esta curvatura con este aparatico. Entonces, aquí tenemos varias medidas dependiendo del brazo. Hay 9, 7.5 que generalmente son las teles Vintage. Las Strat vienen también con 9, 10 hasta 12. Ya las tipo Ibañez o ya que son para tocar más Shred o cosas más rápidas, vienen 14 o 15 y ahí hasta 20. Que si se dan cuenta, pues la curvatura es bien mínima. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Y listo amigos, pues bueno, voy a revisar lo que es para mi comodidad. Sin embargo, previamente ya la estuve palpando, tocándola. Y pues, bueno, una de las ventajas de estas guitarras es que su brazo es compuesto. El radio es compuesto y eso significa que es 9, 12. Y eso significa obviamente que es muy cómoda. Es una guitarra muy cómoda. Entonces, ahorita la probé súper afinada. O sea, así sin conectarla. Se escucha súper bien. Y es súper cómoda. Aquí arriba está bien la altura. Sin embargo, voy a probarla en mi estudio. Así que todo bien, no se preocupen. Voy a conectarla en el estudio porque aquí tal vez no puedan percibir bien el sonido. Entonces, lo voy a hacer allá. Sin embargo, bueno, ya saben que todo lo que es este sistema de calibración aquí en Colombia y también distribuidores de Sur. Si quieren conseguir estas guitarras Sur, cualquier Sur, lo pueden hacer aquí con mis amigos de Guitarras Custom. Entonces, pues vamos al estudio y aquí va. Listo. Pues bueno, aquí tenemos la grandiosa Mateus Asato de Sur. Voy a estarla probando con algunas cositas que obviamente tenemos aquí. Y bueno, así quedó esta guitarra. La verdad quedó súper cómoda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!